Es un gusto darles la bienvenida a Noticiero JN Regional. Soy Kerstinina y hoy tenemos un programa cargado de mucha información electoral y nacional. Saludo a Pierina Nava que me acompaña como cada fin de semana. Muy buenos días también Kerstin y hoy empezamos esta semana con un recorrido de las instituciones amigas del Jurado Nacional de Elecciones. Y para conocer los servicios que ofrecen a los peruanos en las diversas regiones. Así es Pierina, comenzamos con la OMP. Ellos nos han preparado un reportaje sobre una tejedora piurana y su familia que nos recuerdan la importancia de emitir un voto consciente. El informe es de Raquel Salazar. Mi nombre es María Felipa Villegas Sandoval. Cinco generaciones de la familia Villegas Sandoval practican y difunden un arte ancestral, el tejido en paja toquilla. Con mis manitos, con estos dedos que Dios me ha dado. Y con las fuerzas de Dios y con la idea de mi mente, que todavía lo tengo. Yo aprendí de mi mamacita que me enseñó, que le enseñó a mis abuelitos, que mis abuelitos nos enseñaron a mi mamá y mi mamá me enseñó. Tanta ternura desbordante, solo la irradia Doña Felipa Villegas, la matriarca de esta casa en Catacaos. En donde lavan, secan, hierven, convierten en hilo, hornean, tiñen y tejen la paja de una planta silvestre llamada toquilla, para transformarla en estas obras de arte. Un arte que su hija María Sosa comparte con otras mujeres a las que capacitó, valiéndole innumerables condecoraciones que lleva en el pecho como gran maestra piurana. Soy una persona que yo surco, pero con todo el grupo. Y no solo como un grupo de mi pueblo, sino de muchos pueblos en los cuales yo he impulsado y creado una escuela. Pero en este hogar, no solo se transmite el arte de generación en generación, sino también el ejemplo de civismo de ir a votar. Y esta linda abuelita es una peruana a imitar. También, señora, yo también voy a ir a votar. ¿Usted va a votar? Sí, voy a ir a votar. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 77 años. ¿Y por qué vota, señora? ¿Qué le hace sentir votar? Yo me nace de ir a votar con el consuelo que una autoridad siquiera haga por algo de nuestra vida. Ella se siente responsable del futuro del país votando. Y así también se lo inculcó a su hija y nietas, gemelas que serán en estas elecciones miembros de mesa. En mi caso mío, por ejemplo, yo tengo mis dos bebés. Mi hijita de dos años y mi hijito de año y medio. Pero yo, a pesar de que tengo mis hijos pequeños, yo los voy a dejar con mi esposo y yo me voy a ir a cumplir. Mi misión, como decir, el Estado me ha dado de que yo tengo que estar ahí como buena ciudadana. De nuestro voto depende de nuestras autoridades. Depende de saber elegir a quién vamos a, a quien nos represente. Que vayan a las turnas a votar y que ya no se equivoquen. Yo los animo a votar porque a mi edad que tengo, yo voy a ir a votar. Un voto de confianza a un congresista. Que no se haga corrupto, que no tenga ninguna sentencia, sino que se haga limpiamente en nuestro voto a elegir a esa persona que no sepa defender a nuestro Perú. Es una familia ejemplo de civismo, de servicio al país inculcando el arte, de solidaridad haciendo escuela, de lucha y coraje. Y ahora es el turno de otra institución del sistema electoral. Nos referimos al RENIEC. Desde sus oficinas en Lima, Vanessa Castillo nos informa. Buenos días, Pierina y Kersti. Estas son algunas de las actividades del RENIEC en los últimos días. Intercambio de información entre RENIEC y SUNARP El RENIEC y la SUNARP firmaron un convenio que permitirá el intercambio de información entre ambas entidades, con el propósito de aumentar la certeza sobre los datos contenidos en sus registros. Así, la SUNARP podrá verificar la identidad de los ciudadanos que registren propiedades como inmuebles o vehículos, mediante sus huellas digitales o consultando la base de datos del RENIEC. Por su parte, el RENIEC podrá acceder al servicio de publicidad registral en línea y comprobar la información de las personas jurídicas con las que realice transacciones. Consulta vecinal en Alto Trujillo En la consulta vecinal sobre la creación de Alto Trujillo como nuevo distrito de la provincia de Trujillo, que se realizó el domingo 16 de febrero, votaron 13.516 ciudadanos. El padrón de la consulta fue elaborado por el RENIEC y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Para elaborar el padrón, entre el 26 de septiembre y el 15 de octubre del año pasado, el RENIEC empadronó a quienes querían participar en la consulta. Dicho procedimiento se llevó a cabo en 12 puntos ubicados en los actuales distritos del Porvenir y Florencia de Mora. RENIEC entrega DNI a afectados de Villa El Salvador Sin realizar ningún cobro, el RENIEC tramitó los DNIs de 47 damnificados por el incendio ocurrido el 23 de enero en Villa El Salvador. La mayoría de ellos ya recibió su DNI en el lugar donde actualmente residen. Una de las personas atendidas fue Paola Lizeta, madre de un niño que falleció tras rescatar a su mascota del fuego desatado por la explosión del camión cisterna. Desde hace varios años, el RENIEC tramita de manera gratuita el DNI de peruanos que están en condición de vulnerabilidad, entre ellos los damnificados de desastres naturales, incendios y otros siniestros. Trámites electrónicos y gratuitos en cinco tambos Hace unos días, personal del RENIEC atendió gratuitamente a mayores y menores de edad que necesitan un acta de nacimiento o un DNI en cinco tambos ubicados en centros poblados de Amazonas, Loreto, Piura, La Libertad y Huancabelica. Por primera vez, tanto la inscripción de un nacimiento como el trámite de identificación se efectuaron de manera electrónica, ingresando a la base de datos del RENIEC, lo que permitió acortar los tiempos de tramitación. Durante el 2019, registradores itinerantes del RENIEC participaron en 47 caravanas multisectoriales, realizadas en los tambos, durante las cuales se realizaron 6.755 trámites de DNI y se entregaron 3.311 DNI. Publicamos Tesoros de Nombres Ashánica Hace unos días, RENIEC publicó el libro Tesoro de Nombres Ashánicas. Dicha publicación promueve el uso de nombres indígenas, así como su correcta escritura en los registros civiles. De esta manera, se busca preservar la cultura de la comunidad ashánica. Este es el octavo tesoro de nombres que el ente registral ha publicado desde el 2012. En la elaboración del libro han participado líderes de los pueblos ashánicas, así como lingüistas y personal capacitado en registros civiles. Esto es todo por hoy. Nos encontramos la próxima semana para mostrarles más sobre los servicios que ofrece el RENIEC en las diversas regiones del país. Si desea mayor información, puede ubicarnos en nuestras redes sociales, llamarnos a nuestra línea gratuita o contactarnos a través del chat institucional. Muchas gracias por su atención. Adelante Pierina y Kersti. Es el turno de los amigos de Pensión 65. Mayer Candela nos hace un reporte nacional de los servicios de esta importante institución. Buenos días, Pierina y Kersti. Gracias por el pase. Esta es la noticia del Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, de la semana. En lo que va del 2020 fueron abiertos varios puntos de pago en las zonas más alejadas del país, a fin que los usuarios y usuarias del programa social cobren ahorrando tiempo y dinero. Así, el Estado contribuye a asegurar un mínimo de calidad de vida a los ciudadanos de pobreza extrema. Con la finalidad de acercar los servicios del Estado a los usuarios y usuarias de Pensión 65, para este 2020 se proyecta la implementación de 76 nuevos puntos de pago bajo la modalidad de Empresa Transportadora de Valores, ETB, también llamado Carrito Pagador. Esto permite a los adultos mayores cobrar la subvención económica ahorrando tiempo y dinero, ya que acorta las horas que antes hacían para cobrar su pensión. En estos primeros meses del 2020 se ha aperturado varios puntos de pago, como Campanilla en San Martín, Checa en Cusco, Ayabaca en Piura, Chalamarca en Cajamarca, entre otros. De esta manera, se mejora la condición de pago de la subvención económica a los usuarios y usuarias de Pensión 65 que viven en zonas alejadas para que puedan vivir un proceso de envejecimiento con dignidad. El trabajo que se realiza en el Perú a favor de la primera infancia se ha convertido en un modelo mundial. Varias delegaciones de gobiernos de otros países han realizado visitas a nuestro país para aprender de la experiencia peruana sobre desarrollo infantil temprano. En ese contexto, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social viene impulsando la Estrategia de Gestión Territorial Primero la Infancia, que será apoyada por los gobiernos regionales y locales. El modelo peruano de trabajo por la primera infancia es referente internacional. Así lo subrayó la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, durante el acto de reconocimiento por parte del Ejecutivo a través de su sector y del Ministerio de Salud a los diferentes gobiernos regionales por su contribución al desarrollo infantil temprano y a la disminución de la anemia infantil. Tenemos que tener orgullo de nuestro país. Somos un modelo mundial en el tema de infancia. Somos un modelo respetado y admirado. Y eso se debe al trabajo, no de ahora, sino de muchos años que tenemos en este tema de la infancia. Y tenemos ahorita muchas delegaciones que quieren venir. Deben haber venido ya por lo menos 25 países. El año pasado hemos recibido a Etiopía, que vinieron 25. Ahora va a venir Ecuador, está pidiendo Salvador e Indonesia. Y vienen a ver la experiencia peruana y a tratar de imitarla. Según la encuesta demográfica y de salud familiar, entre el 2018 y el 2019, la prevalencia de anemia en el Perú se redujo de 43.5% a 40.1% entre las niñas y los niños de 6 meses a 3 años. Es decir, más de 43.000 menores han dejado atrás la enfermedad. A nivel de regiones, en la ceremonia de reconocimiento que contó con la presencia de la titular del Ministerio de Salud, Elizabeth Inostrosa, se distinguió en las personas de sus gobernadores a Pasco y Amazonas por haber bajado la anemia infantil en más de 8 puntos porcentuales, a San Martín, Ica, Ancash y Apurímac por haber disminuido ese índice en más de 5 puntos porcentuales, y a Cajamarca por su trabajo sostenido en desarrollo infantil temprano y en la lucha contra la anemia. Don Nemesio Jaya es usuario de Pensión 65. Vive en el distrito de Hannaoca, en la provincia de Canas, en Cusco. Es experto en el cultivo ancestral de la papa nativa, y mediante la intervención Saberes Productivos, está transmitiendo sus conocimientos a las nuevas generaciones. A continuación, él nos cuenta cómo aprendió a cultivar este milenario tubérculo y a quienes enseña a hacerlo, con lo cual se siente útil. Desde ahora, Gott colorida el que nos 92 en la provincia de los países ocuparon la extranja, que incluso tenga agua en la pasta, a vomigurkan de la prensa en elrunken pan, de más buenas semillas dan que luego venimos para poder y mostrar. Con esta información nos despedimos, recuerde visitar nuestras redes sociales Y si tiene alguna duda puede llamarnos a nuestra central telefónica 705-2900 O al número de atención al usuario 942-962-116 Damos pase a la mesa central Y continuamos con el Seguro Integral de Salud Patricia de la Cruz nos tiene información del CIS en las regiones Adelante Patricia Gracias amigas del Jurado Nacional de Elecciones Esta es la información desde el Seguro Integral de Salud Los bomberos se encuentran afiliados al CIS desde el año 2011 Pues constituyen uno de los 17 grupos reconocidos por Norma Junto con los niños menores de 5 años Los niños del ámbito Cali Warma Las gestantes, jueces de paz, entre otros A los que se les brinda el CIS gratuito Hasta la fecha se han financiado más de 18.700 atenciones De los bomberos a nivel nacional Atenciones derivadas por la arriesgada labor que cumplen Así como las referidas a enfermedades comunes más frecuentes El número de consultas externas que han solicitado Asciende a 6.325 Los servicios más usados son Salud reproductiva, planificación familiar Y detección de problemas de salud mental Además, se cubrieron 1.288 atenciones por emergencias Y 191 casos de intervenciones quirúrgicas de mayor y menor grado Así como internamientos a la unidad de cuidados intensivos Este tipo de atenciones evidencia que los bomberos Hacen uso de los servicios de salud Gracias a la cobertura financiera del CIS Con la finalidad de verificar la condición de nuestros asegurados damnificados por el huaico Ocurrido en la ciudad de Tacna Y por el aluvión que cayó en Sayahuaco, Santa Teresa, en Cusco Equipos del CIS de esas regiones llegaron hasta las zonas de emergencia En cada región constataron que en los centros de salud y hospitales A donde fueron trasladados los damnificados Se garantizara la cobertura financiera de sus atenciones en salud Gestores del CIS participaron de la campaña de salud integral Que realizó la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur Para atender a los afectados y damnificados por la deflagración e incendio En Villa El Salvador en enero pasado Durante una semana afiliaron y brindaron información Para que vecinos de la zona pudieran acceder a un seguro de salud ¿Cómo saber si está afiliado al CIS? Es muy simple, siga los pasos que se muestran a continuación Afiliate al CIS gratuito en 3 simples pasos 1. Acércate con tu DNI a un centro de salud, una oficina del CIS O a uno de los centros de mejor atención al ciudadano MAC Recuerda que previamente deberás tener la clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo Otorgada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Este trámite lo puedes realizar en la municipalidad de tu distrito 2. El encargado verificará que cumplas con las condiciones y requisitos para afiliarte a este seguro 3. Si cumples con todo lo requerido para este seguro, serás afiliado inmediatamente Asimismo, según tu dirección, te asignarán el centro de salud más cercano a tu domicilio El Seguro Integral de Salud y el Fondo Intangible Solidario de Salud FISAL Forman parte del equipo 113 Salud Que brinda un soporte adicional para resolver consultas y quejas de los afiliados al CIS Desde cualquier teléfono fijo o celular a nivel nacional La Central 113 Salud es la línea gratuita donde le brindarán toda la información sobre nuestros 5 tipos de seguros Requisitos, coberturas y la información que usted requiera El 113 tiene cobertura nacional y atiende las 24 horas del día, los 365 días del año En solo 3 pasos usted puede comunicarse con la línea 113 Salud Primero, desde cualquier operador de telefonía fija o móvil a nivel nacional, marque el 113 Identifíquese con su número de documento de identidad o nombres y apellidos Formule su consulta El personal del 113 Salud le orientará en el momento o de ser el caso solicitará un número telefónico para devolverle la llamada Si usted desea conocer los detalles de estas y otras informaciones sobre el Seguro Integral de Salud Puede visitar nuestra página web o seguirnos a través de nuestras redes sociales Muchas gracias, eso es todo por esta semana desde el Seguro Integral de Salud Adelante ustedes Seguimos esta vez con Ana Bendezú de la Agencia de Noticias Andina A continuación su reporte de las principales noticias nacionales Buenos días Pierini y Kersti, aquí desde la Agencia de Noticias Andina tenemos la noticia de la semana El Ministerio de Salud anunció que 5 hospitales en Lima se encuentran listos para albergar algún paciente que llegue sospechoso con el coronavirus Estos son el 2 de mayo, el Hipólito Unánue, Villa El Salvador, Sergio Bernales y Ate Todos estos ambientes están preparados con aislamientos e insumos de control para las infecciones La Organización Mundial de la Salud resaltó que el Perú viene siguiendo con todas las recomendaciones sanitarias Además el MinSA ha tomado las acciones de control y vigilancia en los aeropuertos, terminales marítimos y terrestres Con mayor afluencia de turistas Tenga en cuenta algunas de las recomendaciones como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón Cubrirse la nariz y boca al estornudar, toser Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado antes las manos Y evitar también el contacto con personas con síntomas respiratorios Atención porque la SUNEDU denegó la licencia institucional a la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo SAC de Cajamarca Por no cumplir con las condiciones básicas de calidad exigidas por la ley universitaria Esta casa de estudios quedó impedida de recibir nuevos integrantes Y deberá cesar sus actividades en un plazo máximo de dos años Esta universidad ofrece 20 programas de pregrado, maestría y doctorado a 3.589 estudiantes ¿Sabía que el Perú cuenta con el primer radar de alerta temprana ante huaicos y lluvias? El Instituto Geofísico del Perú nos lo presentó Conozcamos más Perú construye un radar de última generación Que permitirá monitorear y actuar a tiempo ante el peligro de inundaciones provocadas por las lluvias Este es un radar prácticamente para monitoreo de lluvias Y lo que nos permite es alertarnos en algún momento de que se está produciendo una lluvia inesperada De gran volumen que podría ocasionar de alguna manera la crecida en los ríos o la reactivación de quebradas Desde ya podríamos tener información preventiva del escenario que se podría dar dado la presencia de un gran volumen de lluvias O una gran precipitación Según los sistemas internacionales y que nosotros hemos logrado desarrollar Tiene un radio de 50 kilómetros más o menos de observación Y eso nos permite de alguna forma poder tener varias cuencas monitoreadas Utilizando solamente un radar de estas características El radar ya se ha construido en un 75% Y se planifica ponerlo en operatividad en la parte alta del Cerro Suche Nosotros tuvimos hace, en el 2007, en el 2008 tuvimos un radar con la Universidad de Klajoma Que lo pusimos en la parte alta del Cerro Suche Que nos permite observar tres cuencas importantes Que son las que abastecen agua a Lima Entonces yo creo que probablemente volvamos a instalarlo en el mismo sitio Pero tratando de recoger datos para hacer investigación Y obviamente que esta información o estos datos que se generarían También van a ser inmediatamente compartidos con nuestros colegas del CENAMI Porque ellos cumplen el rol de hacer el monitoreo y la alerta que se pueda dar Nosotros simplemente haríamos la parte de investigación Y esperamos que una vez que este sistema funcione, este radar funcione Pues podamos contribuir a que en el país se puedan implementar muchos de estos radares Para tener un mejor conocimiento de las lluvias Y a la vez también poder dar alertas oportunas Ya no falta nada para que empiece el año escolar Y usted sabe lo importante que es el etiquetado en las prendas Como el uniforme y los útiles Leer las etiquetas nos puede ayudar muchísimo Vamos a conocerlo Es hora de comprar el uniforme escolar También en la etiqueta te dice que no uses lejía Entonces unos segundos de lectura de la etiqueta Nos va a ayudar a que realmente este producto nos pueda durar muchos más años El porcentaje textil o los componentes que tiene la prenda de vestir Ayudarán a saber qué producto de calidad está comprando Algunos tienen más algodón, menos algodón Y eso va a ser la diferencia en cuanto a precio inclusive también en el producto Y cómo este se va a mantener en el tiempo Entonces un producto que de repente en el tiempo termina no durando Un polo de colegio, una camisa de colegio todo el año Normalmente va a ser por las características de los componentes que va a tener La responsabilidad es nuestra Revise la etiqueta y exija a los proveedores tenerla Para así estar bien informado a la hora de decidir su compra El desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales Y por supuesto en andina.p Que tengan un muy buen fin de semana Es momento de hacer una breve pausa y volvemos